Vos me conoces, sabes que yo sí cumplo. Llevo más de 50 años trabajando honestamente. No soy perfecto. También he cometido errores. Ellos traicionaron la confianza del pueblo. Los pusimos para sacar a Jó. Los quitaremos para salvar a Honduras. Mi alianza es con vos. Y esta vez voy hasta el final. No existe ningún impedimento legal para que yo sea candidato presidencial. Por eso hoy anuncio mi candidatura a la presidencia de la República de Honduras. Estoy rodeado de los mejores expertos. Para aumentar el empleo, reducir la pobreza y acabar para siempre con la delincuencia y la corrupción. Con la ayuda de Dios, juntos los vamos a derrotar. Cuento con vos. Y vos sabes que siempre podrás contar conmigo. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!